La última salida para San Juan del Río, a la derecha, la 120, la Federal 120. Salida para San Juan del Río, a la Federal 120, y después de cruzar San Juan del Río, Tequisquiapan, Sequiel Montes, Caterita, Mizarron, y después ya la Sierra Gorda, Queretana. Salida a la derecha, en la última entrada, San Juan del Río, para la Federal 120. Salida para San Juan del Río, a la derecha, Cholombo, a México, a la izquierda para San Juan del Río, Tequisquiapan. Salida para San Juan del Río, a la derecha, Cholombo, a la derecha, Cholombo, a la derecha. Bienvenidos a San Juan del Río, sobre la Federal 120. La zona industrial de San Juan del Río. Está cerrado la entrada al centro El cual nos aliviana un semáforo Pero acá adelante ya están los semáforos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!